No te atrevas Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal amor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte De mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal amor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¿Quién va a quererme soportar ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¿Quién va a quererme soportar